Se fue, se fue, hasta siempre, zombi y muerte, va galopando, sentinelas, van murmurando, van tumbando. Bala contra bala para mi eso es de costumbre, y la cosa esta bien mala, eso para mi es un juego siempre y es cosa de nada, es como un juego de damas. Bala contra bala para mi eso es de costumbre, y la cosa esta bien mala, eso para mi es un juego siempre y es cosa de nada, es como un juego de damas. Dicen que la pólvora caia como entre 10, y como caian sus 10, ya que el baño de sangre todavia se habla quien fue, pero nadie sabe el porque. Aquella madre que vio que su hijo se le fue, todavia llora Jose, un joven que jugaba con otros al esconder, fue la victima del poder. Bala contra bala para mi eso es de costumbre, y la cosa esta bien mala, eso para mi es un juego siempre y es cosa de nada, es como un juego de damas. Bala contra bala para mi eso es de costumbre, y la cosa esta bien mala, es como un juego de damas. Bala contra bala para mi eso es de costumbre, y la cosa esta bien mala, eso para mi es un juego siempre y es cosa de nada, es como un juego de damas.